¡Suscríbete! 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 ¡Me cuchan, Miguel! ¡Aruye un poquito el corazón! ¡Vale, vale, bueno! ¡Los demás son cositas! ¡Aruye un poquito! ¡Aruye un poquito, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a la inicia! ¡Vení a hacer! ¡Oye, la bestia al frente! ¡Ahí está! ¡Ya, mire, échala! ¡Pero, bueno! ¡No te lleves con el pollo, hijo! ¡No tiranlo a los contes! ¡No tiranlo a los contes! ¡Pero, a tu señor! ¡No tiranlo a los contes! 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 ¡Miré, señor! ¡Miré,cade! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aprovechando a los costeros. El tiempo ahorita arriba. ¡No va! ¡Ya va a tener coro! ¡Buenitos! 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 ¡Pollos! ¡Sona al frente! ¡Pollos! ¡Pollos! ¡Fuera los cambios! ¡Está buena! ¡Faldecía plana, eh! ¡No pararse! ¡No pararse! ¡No pararse! ¡No pararse! ¡Buenitos! Súper un poquito. Bueno, Miguel, bueno. Está bien que usted ahora, ¿eh? Solo al frente, ¿eh? ¿Izquierda o atrás? No parás, no parás. ¿La izquierda o atrás? ¡Izquierda o atrás! ¡Izquierda o atrás! ¡La izquierda o atrás! ¡La izquierda o atrás! ¡No parás! ¿Qué, tú puedes donde esto? ¿Te quiere con esto? No, no, no me quiere. ¡Oye! ¡No parás! ¡Bien, mi tío! ¡Bien! ¡Bien, mi tío! 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 Apoyo, busca el colegio Así, así, camina el señor Con poderío La derecha, la Derecha, la Derecha, la Derecha, la Derecha, la Bueno, bueno Ya con los mandadores La izquierda alante un poquito La izquierda alante un poquito Ole, ustedes Izquierda alante Igual que tu hija Dale menos, Paz Dale menos, Paz Pero no pararse, no pararse Sin pararse, ¿eh? La izquierda atrás La izquierda atrás No pararse, no pararse Oye, no pararse, hijo Este parra No pararse, no pararse Ya le paso a la clase Bueno, bueno, parra Bueno, parra, bueno La izquierda alante La izquierda alante un poquito Debo ir a la izquierda alante un poquito Oye, no pararse Oye, no pararse Tengo que ir a la derecha Oye, no pararse Cuidado 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 Igual que lo hicimos en la ley larga, estamos probando de todos los niños nuevos. Esto es vuestro signo. Os sigo uno de los que estamos en el equipo. Cuidado por ellos. Y os quiero ver su hijo como solamente ustedes saben hacer. No os digo nada. Todos por igual, valiente. Todos por igual. ¡Aste! 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 Buenas tardes, hijo. 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 Buenas tardes, hijo.